La salida de Mori, este jugador joven de Sport Guancayo, le puso el camión, Montaño, un camión con menos carga, pero igual, un camión. Está más ligero. Está más ligero, por eso te digo, le puso el camión, le puso bien el cuerpo. Está bien la época del paletón, el chocolate, está más ligero. Enero llega con 104 kilos a la pretemporada. Dos quiebres de Johnny Armontaño. Es un gran jugador. Y define muy bien, cruzado. Un escenario que le viene bien a Montaño, el Miguel Grau del Callao. ¿Se acuerda del Boy? Seguro. Aquí va a venir la respuesta de Sport Guancayo, Morales, el Checho. Checho, no controles, Checho, de una nomás. Controló el Checho, el palo, otra vez Morales, otra vez devolvió el poste. Y después ya en el segundo tiempo, Jack Durán, Joel Sánchez, Juan Diego Gutiérrez. Buena la devolución y buena la definición. Tal vez dos de los que mejor rindieron con capa. Tal vez dos de los que más van a extrañar a capa. Juan Diego Gutiérrez y Joel Sánchez. Joel Sánchez metió una levantada en juego porque andaba fuera de, digamos, de protagonismo los últimos 10 partidos. Le cambió la posición, Titín, le cambió la ubicación. O sea, Joel Sánchez era el cuarto volante, el cuarto volante por afuera. Lo metió. Miguel Grau del Callao, la Universidad San Martín de Porras, derrotó por 2 a 0 a Cobresol. Yair Céspedes, marcaría el primer gol del partido apenas a los 5 minutos. Juan Diego Gutiérrez estaba llegando todavía a la gente del centro y la llegada acompañando. La jugada comienza en un lado, acompaña bien el lateral del otro lado. Llega Yair Céspedes y define. Y después recuperó la memoria Johnny Hermontaño con este tiro libre. Por encima de la barrera, imposible para Sotillo. Johnny Hermontaño a los 12 minutos ponía el 2 a 0 victoria de la Universidad San Martín ante Cobresol. Esta es la expulsión de Sergio Ubilluz. San Martín de Porres con este gol de Montaño le ganó por 1 a 0 al Sport Huancayo. Y se acerca a la Sudamericana. Viene creciendo el equipo de Ángel Capa. Un cuadro algo sin mayor sorpresa, lo salvó un contragolpe a cargo de Johnny Hermontaño. El colombiano arrancó desde su propio campo y de gran resolución hizo un operante vuelo de Jesús Cisneros. Esto sucedió a los 74 minutos de juego. El duelo se desarrolló en el Grau con presencia de 5 convocados por Marc Arián para su 18º microciclo. 3 de Cienciano y 2 de San Martín. Sin duda, significó una dolorosa derrota para los custeños. No solo porque se conflictan cada vez que dejan el garcilazo, sino porque Carlos Elías se romperá a los 41 minutos de primer tiempo nueve en la transición de Lío de Pizarro. Y Tron adivinó la ejecución de Lías, situación que pudo cambiar el desenlace del encuentro. Con ello, los de Santanita alcanzaron los 42 puntos a falta de un encuentro pendiente ante Inti Gas, mientras que los rojos se quedaron en 37 unidades. Sí, sí, pensábamos que iba a ser un partido complicado. Tienen muy buenos jugadores, se han reforzado muy bien. Lo importante es que se ganó, que hace varios partidos que no logramos el triunfo y eso es lo bueno. Bueno, Josemir, ¿qué sensación te deja la victoria? No, tranquilidad más que todo. No, se empieza bien, después tapara de 15 días en esta fecha eliminatoria o clasificatoria. No da tranquilidad para seguir trabajando esta semana, que viene un partido importante. ¿Algún partido de alguna forma complicado que se termina definiendo por un contragolpe? Sí, un partido parejo entre las cosas, teniendo un poco más el control del balón, pero parejo porque no nos hacemos tanto daño, pero llegó un momento que contragolpe y pudimos hacer el gol, el único gol de triunfo que como tío nos da tranquilidad para poder trabajar en la semana y poder seguir sumando, que es lo más importante. Dolorosa derrota por cómo se desarrolla el juego, ¿no? Sí, yo creo que hicimos bastante como para llevarnos algo más. Nosotros seguimos en una deuda de lo que es no ganar de visita. Yo creo que lo que estamos haciendo las cosas viendo, nos estamos quedando sin sacar puntos afuera, ¿no? Y hoy hicimos un buen partido, pero no nos alcanzó. Ahora un partido que empieza fallando un penal y luego se termina definiendo por un contragolpe montaño. Montaño, 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 Taysedo eşitliği devrenin sonunda attık. ¡Montano! ¡Montano!